creo jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado por lo menos ven espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno todo a ti no permita señor que jamás me separe de ti eterno padre te ofrezco la sangre el alma el espíritu el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu hijo jesús en expiación de mis pecados los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra santa iglesia católica amén